¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy el Dr. Daniel Ávila, cirujano dentista y prótesista dental. Una pregunta que me han hecho muchísimo, ya sea aquí, en los comentarios, familiares, amigos, usuarios de prótesis dental. Dicen, doctor, ¿es bueno dormir con una prótesis? ¿Es válido? ¿Es permitido? ¿Se puede? ¿Se debe? ¿Qué opina usted? Voy a darles mi opinión en este video y también les voy a contar algo que escuché alguna vez en una conferencia que me pareció muy importante y cuál es sobre todo la recomendación que yo hago a mis pacientes. Si estás interesado en este tema, quédate porque después del intro te platico y te doy algunos puntos de vista y algunas cosas que quizás te harán cambiar de decisión. ¡Bienvenidos! Ok, quizás tú te puedas identificar con este caso o me puedas decir de plano, directo. Doctor, pero yo no tengo ningún problema, yo llevo muchos años durmiendo con mi prótesis, me siento muy bien, no ha habido ningún problema. Bueno, está bien, no tengo tema en ese sentido. Como siempre les digo y les he enseñado aquí en mi canal, lo mejor es lo que te funciona. Pero, en este tema hay ciertas recomendaciones. Voy a hablar de una manera muy general. ¿Por qué? Porque cada paciente es distinto. Entonces voy a tratar de generalizar todo y voy a dar ciertos ejemplos, ¿vale? Cabe aclarar que yo estoy hablando de prótesis removible, no prótesis fija. No importa la prótesis que tengas, siempre y cuando sea removible. ¿Por qué? Porque la removible el paciente es libre de quitar y poner. A ese tipo de pacientes va dirigido este video. Porque una prótesis fija, pues, como su nombre lo dice, va pegada, va cementada. Pegada no es la palabra correcta, pero bueno, para darme a entender, va cementada, va implantoso cortada. Es decir, vaya adherida y pareciera que son sus dientes del paciente porque él no se los tiene que quitar para nada. Pero una prótesis removible el paciente se la quita y se la pone diaria. Lo primero que me dicen los pacientes, de manera muy general, vuelvo a repetir, es la autoestima. Es algo muy importante que nosotros como odontólogos debemos de respetar. ¿Por qué? Porque ellos dicen, doctor, es que qué pena, no me gusta que mis familiares, mi esposo, mi esposa, mi pareja, con quien despierto todos los días, me vea sin dientes. De por sí ya es difícil no tener dientes. Tengo pacientes que inclusive han solicitado ayuda profesional tras la pérdida o extracción de alguna o todas las piezas dentarias. Ustedes saben que como odontólogos y en la odontología actual, tratamos de evitar a toda costa extraer un órgano dentario. Porque sabemos que es muy difícil. Es muy difícil la recuperación, es muy difícil la adaptación del paciente. Y es muy difícil, sobre todo, trabajar su autoestima. Algunos podrán decir, doctor, pero pues no hay ningún problema, sáqueme el diente, no tengo problema en ello. Sí, pero la gran mayoría de los pacientes opinan lo contrario. Entonces, eso es muy respetable y lo respeto y por eso empiezo así este video. Es importante señalar que uno de los aspectos por los cuales yo no recomiendo dormir con una prótesis dental es por la comodidad. ¿Por qué? Si tú eres un usuario de prótesis dental, nuevo realmente, te darás cuenta que es un proceso un tanto difícil de adaptación. No todos los casos son iguales. Si tú tienes algún familiar, algún conocido que dices, a mí me pusieron mi prótesis y yo no tengo ningún problema, me fue muy bien, qué padre, qué bueno, excelente. Pero no todos los casos son iguales, amigos. Pongo un ejemplo. Yo siempre comparo las prótesis dental con zapatos nuevos. Eso es una realidad y eso yo se los digo a todos mis pacientes. Cuando nosotros llegamos a casa después de un día de trabajo, después de una dura labor, después de la rutina, lo que hayas hecho durante tu día. ¿Qué es lo que buscamos para ir a descansar? Comodidad. Buscamos una ropa holgada, buscamos un zapato cómodo, nos ponemos lo más holgado, lo más cómodos posibles. Por ejemplo, cuando nos retiramos el calzado de uso diario, pues llegamos a casa y masajeamos y qué rico se siente dar un pequeño masaje en los pies. ¿Por qué no lo vas a hacer en tu boca? Después de que llegues a tu casa, quizás ya hayas cenado, ya te estés alistando para irte a descansar, es necesario retirar la prótesis y dar un pequeño masaje en tus encías con manitas limpias, obviamente, pero es válido. Tus encías, tu mucosa, tus tejidos se lo van a agradecer y más si eres un usuario nuevo. Yo recomiendo que retires tu prótesis dental para que tus encías estén cómodas. Imagínate ir a dormir con zapatos apretados todo el tiempo, con ropa ajustada, con el traje, con la corbata. Es incómodo. Como ya te dije, todos buscamos algo cómodo, algo holgado para poder descansar y empezar nuestra jornada al día siguiente. Ese es un punto importante a considerar. La comodidad para que tú te sientas cómodo, cómoda y esté agradecido tu tejido y no te canse tanto el traer una prótesis dental. Otro factor es la higiene. La higiene es de suma importancia. ¿Sabías tú que por una higiene deficiente se han perdido muchas piezas dentales? Por un mal hábito se han perdido muchas piezas dentales. Y por un mal hábito también de higiene se pueden perder o acortar la vida útil de las prótesis dentales. ¿Sabías tú eso? Tú me puedes decir, doctor, yo sí lavo mi prótesis. No tengo ningún problema, yo te lo puedo creer. Pero hay pacientitos que aquí en mi consultorio han llegado y me han dicho, doctor, yo lavo perfectamente bien mi prótesis. Pero pues como dicen, lo que se ve no se juzga. No lo estás haciendo bien quizás. Vamos a suponer, volviendo al ejemplo. Llegas a casa, ya vas a descansar, a dormir, lavas tu prótesis. Porque ya te lo recomendé también en otro video. Que te voy a dejar aquí en una tarjetita. Pero hay una parte importante, muy importante. ¿Sabías tú que una prótesis dental, cuando nosotros la entregamos, tratamos de que esté lo más brillosita, lo más pulida, lo más tersa en medida de lo posible? Sí, de la parte externa. Quiero que vayas y que agarres tu prótesis dental y te des cuenta que en la parte interna, es decir, la que tiene contacto con la encía, con la mucosa, no está pulida al 100%. Como la parte externa. Mira, te pongo un ejemplo. Esta prótesis dental, está bien pulida por aquí afuera. Está pulida, está brillantada. Pero de la parte interna, no lo está al 100%. Esta parte interna es a la que yo me estoy refiriendo. Nosotros no podemos pulir al 100% esa parte. ¿Por qué? Porque está microporosa. Si pudiéramos quitar esos poros, pero le quitamos retención. Cuando nosotros tomamos un molde para una prótesis dental, se registra con el material que tomamos las impresiones, esos microporos. Entonces, toda esa microtextura es lo que nos registró proveniente del tipo de tejido, como están tus tejidos en boca. Entonces, nosotros no trabajamos mucho esa área. Sí lo asentamos, pero no lo pulimos como la parte externa. ¿Sí me explico? Entonces, todos esos microporos están abiertos y obviamente con el uso prolongado de la prótesis dental en la noche, pues todo ese saborcito, todo ese olorcito desagradable, todas esas impurezas, todos esos restos de alimento, pues se van a alojar de manera más rápida. Y al ratito, ¿qué va a pasar? Tu prótesis va a oler feo, va a estar en malas condiciones higiénicamente hablando. Entonces, por eso no te recomiendo que duermas con una prótesis dental por factor de higiene. Bien, el último factor, y no menos importante que lo he dejado hasta el último, como te dije al principio del video, antes de la intro, te dije que alguna vez escuché en una conferencia a un paramédico que nos decía tal cual. Doctores, no dejen que sus pacientes duerman con una prótesis dental. No se recomienda. Bríndenles ese consejo. ¿Por qué? Por un factor de urgencia, emergencia. Obviamente estás durmiendo. ¿Qué pasa si esa prótesis está mal ajustada? Bueno, sobre todo las prótesis dentales están obviamente enfocadas o dirigidas a pacientes que lo necesitan, pero hablemos a grosso modo, como les dije hace un ratito. Hablemos de una manera muy general. Vamos a suponer que la gran mayoría de nuestros pacientes son adultos mayores. Un adulto mayor ya no tiene la misma motricidad que una persona joven. Un adulto mayor ya no tiene las mismas condiciones de hueso, de tejido que una persona joven. De manera general, vuelvo a repetir. Entonces, si a ese adulto mayor le colocamos una prótesis y sale de nuestro consultorio y le decimos, usted duerma con la prótesis, no hay ningún problema. ¿Qué pasaría si este pacientito entra en un escenario de emergencia? ¿Sabías tú que se puede inclusive atragantar, se puede lastimar, puede aminorar el tiempo de reacción, el tener una prótesis mal ajustada? Inclusive puede ser fatal, tal cual. Suena fuerte, pero puede ser fatal. Yo tengo pacientes y repito y reitero y les digo, esto es mi experiencia, es la experiencia de algunos otros colegas y es lo que este paramédico nos dijo. Por eso les quise hacer este video, porque es una pregunta recurrente, es una pregunta frecuente. Y por eso te digo, no recomiendo que duermas con una prótesis dental, por los dos aspectos que ya te dije, pero sobre todo también por el factor de seguridad. Hay pacientitos aquí que me nos trae su hijo, su hija, algún familiar. ¿Por qué? Porque el pacientito ya no puede venir solo, porque el pacientito ya está en una edad un tanto avanzada donde pues requiere ayuda. Es un paciente geriátrico y debemos de atenderlo y debemos de cuidarlo. Entonces si sale de aquí de mi consultorio y le digo, pues mire, usted duerma con su prótesis, ¿y qué pasaría si esa persona se atraganta? ¿Qué pasaría si entra en una situación de urgencia? Pues es mi responsabilidad. ¿En qué va a beneficiar? Te pregunto yo, que duermas con tu prótesis. Doctor, es que si no se me van a colgar los tejidos. No se te cuelga, no pasa nada. De verdad no pasa nada. La prótesis es para que la utilices durante el día, cuando estás consciente, cuando vas a comer. De hecho yo le digo a mis pacientes, vela utilizando de a poco. Volvemos al ejemplo de los zapatos nuevos. No vayas a querer tener unos zapatos nuevos e irte a bailar con ellos el primer día que los vas a utilizar. Imagínate cómo van a estar tus pies. Yo no entiendo por qué si una prótesis dental es algo ajeno a nuestro cuerpo y salen los odontólogos y perdónenme odontólogos, pero si tú eres así y te queda el saco, pues te lo tengo que decir de manera directa. ¿Por qué son de esa manera en que se tiene que adaptar, se va a ir adaptando y muchas veces ya ni contestan el teléfono? No es que te estén molestando, es que es un paciente que requiere ayuda, así de fácil. Imagínate un pacientito que le ponen una extremidad. Ah, sí, te recomiendo que camines, camines, camines y pues te vayas a correr y te lanzas a un maratón. No, espérate, tiene que aprender a utilizarla. Tiene que aprender a conocer su prótesis. Dice, el cuerpo la tiene que aceptar. Entonces es exactamente lo mismo en una prótesis. Si nosotros mandamos a nuestros pacientes a que duerman, vivan con ella, que ya coman, ni hagan lo que quieran. Muchas veces llegan los pacientes aquí y dicen, doctor, es que me podrá entregar mi prótesis porque ya quiero comer. Sí, claro. Y yo te lo digo abiertamente. No vas a comer luego, luego. Pero si tú eres de esos pocos pacientes que planeas comer o que puedes comer luego, luego, adelante, no tengo ningún problema. Y qué padre, qué bonito que seas parte de esa estadística mínima. Pero si eres un pacientito que va a sufrirle un poquito, pues mi labor es decirte, lo sabes que mira, llévatela tranquila. Llevas mucho tiempo sin prótesis. Llevas mucho tiempo sin dientes. Entonces es ir adaptando. Entonces si al paciente le pintas un escenario así donde es poco a poco, es con calma, no duermas con ella porque es peligroso, porque puede ser catastrófico inclusive, porque se va a contaminar. No te preocupes por el factor de autoestima, que tus familiares aprendan a conocerte tal cual. No pasa nada. Quedará en ti de manera personal. Es que no quiero que me vean todo eso. Como les dije, es muy respetable y se los dije al principio. Yo lo respeto, pero no lo recomiendo. Entonces amigos, esas son mis indicaciones. Esto es lo que yo le digo a mis pacientes de manera real aquí en mi consultorio. Y por eso reitero, quise hacer este video. Este video de manera informativa, de manera explícita, de manera clara. Y si tienes alguna otra duda, estamos en contacto amigos. Cualquier cosa aquí abajito que siempre lo leo. Nos vemos hasta la próxima en un siguiente video. Espero haber aclarado, haber disipado tus dudas con este contenido. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.